Hola amigos y bienvenidos a otro segmento de Autoproyectos. Mi nombre es Pilar Lastra y hoy estamos probando el nuevo Ferrari California Turbo 2016. Inspirado en los modelos clásicos del pasado como el California 250 GT del 1957, la versión 2016 del Ferrari California es un convertible no solo elegante y sofisticado, con toda la fuerza y el DNA de la firma de Maranello. Como todos los modelos del cabalino rampante, este Ferrari no se podría quedar atrás en la potencia. Tiene un motor V8 Dual Turbo de 3.9 litros que genera 552 caballos de fuerza. Es un carro super rápido, nos lleva de 0 a 60 en 3.6 segundos y tiene una máxima velocidad de 196 millas por hora. Esto lo logramos gracias al mecanismo que abre y cierra el techo de panales de aluminio del California T en solo 14 segundos. Así que como pueden ver, tanto abierto como cerrado, este es un auto que luce espectacular y se disfruta en las dos formas. Y otra gran ventaja que tiene es que a pesar de tener el techo abierto, el espacio en el maletero es suficientemente amplio para llevar equipajes. Todo gracias al diseño de los panales del techo que se doblan como si fuera un juego de origami. Por supuesto, este es un vehículo altamente exclusivo como todos los Ferraris. Para empezar, su precio base es de $198,973 dólares, pero esta versión que estamos manejando hoy tiene un precio total de $273,430 dólares ya que está equipado prácticamente con todas las opciones disponibles que ofrece la Ferrari. Como la pintura exterior Rosso California en dos tonos, los interiores en piernero, lo mejor de todo, nueva tecnología como el sistema Apple CarPlay y detalles en fibra de carbón acá en la cabina, lo que le da un toque deportivo y elegante. Amigos, en serio, este es un carro como para todos los sentidos. En realidad es un carro súper confortable para manejar. También me gusta mucho que tienen todos los botones aquí en el volante, pero lo que sí me da un poco de lástima es que no tiene para calentar los asientos. A mí me encanta tener los asientos un poco calientitos, ¿no? Soy chica, eso es lo que me gusta. Oh no, a este carro le encantan las curvas. Como un hombre, ¿no? Amigas, les voy a dar un consejo. Aunque ven este carro y sí es un verdadero Ferrari, es suficientemente elegante. Todas las chicas que me están viendo pueden disfrutarlo a lo máximo, desde el asiento del conductor, no solo como pasajeras. Entonces, manejenlos chicas, ¿sabes por qué? Porque se van a sentir súper sexy. Mi nombre es Pilar Lastra y nos vemos la próxima semana aquí en Autoproyecto. Autoproyecto. ¡Adiós! 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 Gracias.